Ha iniciado en la finca, ya se ve a los corteros recolectando el grano. Estamos en el paraíso, el paraíso en el sector de las barrancas en la finca Santa Elena, una de las más grandes en el país que produce café de muy buena calidad. Aquí se saca alrededor de unos 2.000 quintales del grano aromático, como lo dice el capatá Rafael, quien cuenta sobre la necesidad hoy en día de contratar a más corteros para esta cosecha. Promedio que anda ahorita en las labores de café, como unos 130 corteros, pero se necesita más gente para recoger el grano. ¿Ha llegado hasta de las mosquitias? Sí, mosquitias, correcto, unos 18 personas. 18 personas. En esta finca, para sacar el grano, ¿cuánto es lo que se necesita? Por lo menos 300 corteros. 300 corteros, porque ya vemos la planta en estos instantes cargadita. Sí, sí, ya hay maduración bastante. Al lugar llegan familias enteras provenientes de distintos departamentos y municipios del paraíso. Aquí se puede ver a jóvenes y adultos trabajando en la recolección del grano. Esta familia, que viene de Los Pinos, de la capital de la República, relata la importancia que tiene este rubro, y sobre todo el ingreso que perciben. Pues aquí andamos, por no estar en la casa ya. Sí, porque ya la edad de que uno tiene ya, ya el trabajo ya, ya en la ciudad ya no le dan. Ya no le dan. Entonces tiene que buscar, venir a estos lados. Y con ese ingreso, ¿qué va a comprar? Bueno, prácticamente lo ocupo para comprar medicina. ¿Medicina? Sí, porque sabe que las medicinas ven están caras, y el dinero hay que buscarlo. Y entonces por eso ando, y siempre vengo a darme vueltas cuando están las cortas, para aprender a cortar. Venimos de Los Pinos, Tegucigalpa. ¿Desde Los Pinos? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Ya había cortado café anteriormente? Sí, hombre, de que estaba, tenía, estaba en la panza y mi mamá cortaba. Ajá, ¿y cuánto lleva ya hoy cortando? Tenemos dos quincenas de estar aquí. ¿Dos quincenas? Sí. He cortado una, una, la primera vez cuando estaba chiquita, pero digamos que es la primera vez, porque... ¿Y vas a seguir viniendo? Sí. ¿Cuántas horas trabajas? Este, bueno, como tengo una niña, entonces hay tiempitos que me voy a ir a las 12, pero... ¿Ahí regresa? Y de ahí me, ahí le voy a dar de mamar y ahí vuelvo a regresar. Luego de la corta de colección del grano, este llega hasta los beneficios de café en la ciudad del paraíso, para el procesado que empieza a despulpar hasta llevarlo al secado. Como lo dice Nelson Lagos, quien espera además que el precio se mantenga o suba en el mercado internacional. El año pasado fue un año súper atípico, donde las producciones se nos vinieron abajo y hoy pues por lo menos esperamos un promedio de unos 3.500 quintales solo de nuestra finca, ¿verdad? Porque hubo una muy buena cosecha, una buena floración y tenemos una muy buena cosecha, pero el año pasado fue totalmente lo contrario, casi no producimos. ¿El buen manejo influye? Obviamente, ¿verdad? El buen manejo influye en todo, en todo, ¿verdad? Yo le llamo actitud, eso también quiero que los productores lo tomen en cuenta. Si tenemos actitud de ser muy buenos productores y queremos obtener buena calidad, obviamente tenemos que darle buen manejo a la finca. El café se convierte en este departamento del paraíso, aparte del rubro de tabaco, en uno de los que más mueve la economía. Hoy por hoy el aromático de esta región llega a casi todos los continentes y es catalogado uno de los cafés de calidad. Se espera que en esta temporada la cosecha supe de la anterior, esperando un millón de quintales producidos desde la zona oriental del país, municipio de El Paraíso, El Paraíso. Este es su reporte de Arón y Mejía, Julio Ruiz para HCH Noticias.